Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Pachuca Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá a Pachuca Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo el partido entre Chivas y Pachuca Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno cracks, continuamos con la actividad de la jornada número 7 en su edición del día lunes Y en esta ocasión amigos Visite en cancha del Estadio Hidalgo al equipo de Pachuca Y por un lado amigos, tenemos al equipo de Chivas, las Chivas dirigidas por Víctor Manuel Bucetich Las Chivas llegan a este partido de una forma no muy buena Ya que actualmente en la tabla general, se encuentran fuera de la zona de repesca Al momento, las Chivas han disputado 6 partidos De los cuales ha ganado 1, empatado 3 y ha perdido 2 Como recordaremos la jornada pasada, el equipo de Bucetich Se enfrentó al equipo de Necaxa en el Estadio Akron En esa ocasión amigos, terminaron por empatar 2 a 2 Milagrosamente con gol de último minuto Y ahora que se enfrentan a los Tuzos del Pachuca Buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pachuca Los comandados por Paulo Pesolano Los Tuzos han sido la decepción de este torneo Ya que siguen sin conocer la victoria después de 6 partidos Los Tuzos, de 6 partidos, han empatado 2 y han perdido 4 Así es cracks, los Tuzos han sido la decepción de este torneo No han ganado en ningún partido Pero ahora cuando reciban la visita del equipo de Chivas Buscarán sacar aunque sea algún punto Cracks, el equipo de Pachuca La jornada pasada, recibe al equipo de Atlas En esa ocasión, terminaron por perder por la mínima diferencia Perdiendo 1 a 0 Y es por ello amigos, que los dirigidos por Paulo Pesolano Necesitan sumar aunque sea un punto Cracks, en la tabla general Encontramos estos dos equipos Al equipo de Chivas En la posición número 14 Con 6 puntos Mientras que el equipo de Chivas Se encuentra en la posición número 18 O sea, en el último lugar Y únicamente cuenta con 2 unidades Y bueno cracks, dicho todo esto El partido entre Chivas y Pachuca Correspondiente a la jornada número 7 Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido será transmitido por la señal de Fox Sports Y dará inicio a las 9 pm Hora del tiempo del centro de México O bien si no cuentas con Fox Sports O bien cracks, si no cuentas con la señal de Fox Sports No te preocupes Puedes buscarlo aquí mismo en YouTube Aquí lo estarán pasando totalmente en vivo En un canal llamado Marca Claro Y en caso de que no lo encuentren No se preocupen Estaré dejando un link directo En la descripción de este video Para que los lleve directo a ese partido Y bueno amigos Hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!